Y hoy, más que nunca necesitamos apreciar este respeto e inconstancia de todas y todos ustedes, pues con vuestro quehacer han venido develando los bolsones de inequidad, de ignorancia y de injusticia social que tenemos en nuestros países, para que los grandes líderes políticos y con espíritu sensible, como el presidente Rodrigo Chávez, que hoy nos acompaña, puedan dejar atrás esas trabas que nos amarran. Sabemos que la libertad de expresión incluye la libertad de buscar, recibir, difundir y confrontar información e ideas de toda índole, en todo lugar y sin ninguna frontera. El Estado y la prensa son instituciones fundamentales en el funcionamiento de la democracia. Aún en tiempos de diferencia, ambos son necesarios para el funcionamiento de una sociedad informada y participativa. Por dar voz, fuerza y vigor a los medios de comunicación digitales e independientes de Costa Rica. Por abrir puertas de trabajo a los periodistas y comunicadores sociales del país. Y por legitimar dignamente la labor periodística de quienes hacen periodismo serio y veraz, usando la herramienta del internet, logrando con ello validar nuevas trincheras informativas en beneficio de la libertad de expresión y el derecho a estar bien informados. En la categoría Libertad de Expresión, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez Robles. Puedo decir que nuestro país es un país democrático, tenemos libre expresión, todos tenemos derecho a opinar lo que pensamos. Yo opino que en Costa Rica hay libertad de expresión, todos los grupos sociales que tenemos en este país tienen la oportunidad de manifestarse, hay lugares donde pueden acudir y pues yo considero que estamos en un país libre. Vino sobre la libertad de expresión, todos tenemos derecho a expresarnos, es parte del ser costalicense. Que hoy en leer la motivación que ustedes tuvieron para otorgarme este premio, dijeron que habíamos abierto las puertas de la Casa Presidencial a los medios digitales y que había 300 medios acreditándose en el sistema de compras públicas de Costa Rica. Una democracia que nosotros, en el gobierno, mis colegas y el pueblo de este país, luchará por proteger y por compartir. La democracia no es una elección cada cuatro, cada seis años o elecciones municipales. La democracia en nuestro pueblo no se vive solo en las urnas, se vive cotidianamente. Hemos visto el deterioro de esa democracia a través de los años, yo diría 40, 50 años de fatídica administración pública, donde tejió, donde un grupo de personas que vieron más sus propios intereses que el interés colectivo, que no creyeron en la cancha plana para jugar. Democratizar la pauta no es un castigo, no, nosotros no nos estamos vengando de esos medios, ni mucho menos un atentado contra la prensa. Democratizar la pauta tampoco es un medio de persecución. ¿A quién perseguimos con eso? ¿Qué periodista ha estado perseguido en este país? ¿Qué sala de redacción ha sido allanada? ¿Qué medio de comunicación ha sido silenciado? Decirle, miente a alguien, no es perseguirlo. Las ideas pueden ser sujetos del escrutinio, de la evidencia. Tienen derecho de decir lo que quieran. No tienen derecho de esperar que la parte ofendida se quede callada, baje la cabeza y diga, sí, señores. No, porque igual tiene cualquier medio, libertad de expresión, que un ciudadano que ocurre y sucede que es presidente temporalmente, pero ciudadano no ha dejado de ser. Represento al gobierno. Tenemos derecho de responder. Por eso nuestra consigna ha sido la transparencia total, absoluta y el respeto sin cortapisas a la labor importante, imprescindible, que ejercen quienes quieren compartir información y formar opinión pública. De corazón les digo que este premio no es mío, es de todos nosotros los costarricenses que sí amamos a esta patria. Dios los bendiga. Seguiremos en libertad expresando nuestras ideas sin restricciones. Costa Rica tiene un firme propósito. Que la próxima generación crezca en un país mejor. Que la próxima generación crezca en un país mejor. Que la próxima generación crezca en un país mejor.